A orillas de la costa azul y sobre el mar Mediterráneo se encuentra la ciudad de Niza, la cual es vecina de un pequeño estado enclavado en un peñón llamado Mónaco. Y allí se encuentra el lugar de descanso eterno de la famosa actriz de Hollywood Grace Kelly o Grace de Mónaco, luminaria de la década de los 50s quien a sus 26 años y en la cuspide de su carrera contrajo nupcias con el príncipe Rainiero III en el año de 1956. La otrora ganadora de varios premios Oscar falleció trágicamente a los 52 años cuando su auto se precipitó por un profundo abismo. El príncipe destrozado por la pérdida de su esposa amada murió un tiempo después y hoy sus cuerpos yacen juntos en la Catedral de Mónaco, sitio histórico destinado única y exclusivamente para sepultar a los varones de la Casa Real Grimaldi, siendo la Princesa Kelly de Mónaco la excepción a la regla. Este pequeño país soberano se encuentra enclavado en un pequeño peñón junto a la costa azul y goza de la protección tutelar del gobierno francés. La base de su economía es el turismo, los juegos de azar, el comercio y el monopolio de los servicios públicos. Los no residentes que deseen vivir allí deben abonar una importante suma de dinero a las cuentas monegascas y es uno de los más importantes y exclusivos enclaves turísticos del Mediterráneo. El escudo de armas de Mónaco rinde tributo a Francesco G. Grimaldi, quien disfrazado de monje y en compañía de su primo Rainiero y un puñado de hombres tomó por la fuerza a la fortaleza genovesa. Después de visitar este lugar y comer en una exquisita pizzería de las calles monegascas, nos dirigimos al Casino Monte Carlo, uno de los más exclusivos del mundo y principal atractivo turístico del país. Y después de pagar la entrada de 50 euros y perder casi hasta la camisa, nos deleitamos mirando y fantaseando con los automóviles que eran objeto de culto. Y aunque algunos de nuestros amigos estuvieron muy cerca de pegarla al premio gordo, al final lo único que ganamos fueron las fotos y el recuerdo de un rato intenso y divertido. Al día siguiente partimos para visitar la ciudad de Barcelona, en donde después de caminar por algunas de sus amplias avenidas, nos sorprendimos con el esmerado cuidado y pulcritud de las calles españolas en general. Y ya en la zona céntrica de Barcelona y después de conocer la Plaza del Ayuntamiento, ubicada en el corazón del barrio gótico, y después de una breve solicitud de identificación por parte de las autoridades, nos dirigimos a conocer varios de sus principales hitos arquitectónicos, entre los cuales encontramos la Plaza del Rey, la Catedral de Barcelona y una hermosa plaza denominada la Plaza Real. Y muy cerca a este barrio medieval se encuentra una de las avenidas más famosas de España y del mundo, denominada la Rambla. Esta icónica zona sufrió un atentado en el año 2017, en donde un vehículo atropelló a los visitantes, cegándole la vida a 15 personas y dejando otras más heridas. En este sector peatonal amplio y organizado, usted puede probar las delicias gastronómicas de esta ciudad portuaria. Y aunque Barcelona tiene fama de ser una ciudad supremamente turística y cosmopolita, en la actualidad está sufriendo de serios problemas de seguridad. No obstante, y olvidándonos de lo acontecido, disfrutamos con la señora Patty de una deliciosa cena, refrescando las noches de verano con una pinta de cerveza bien helada. ¿Esto qué? ¿La cámara? Sí. ¿Qué quieren? ¿Salir corriendo detrás de ella o...? Ah, ¿verdad? ¿O quieren ver los recuerdos y eso cuando ya esté? Y después de esto, nos dirigimos muy temprano a conocer la Catedral de la Sagrada Familia, del arquitecto español Antonio Gaudí, la cual fue empezada a construir en el año de 1882. La Catedral de la Sagrada Familia tiene un fuerte significado simbólico en cada una de sus estructuras, y las mismas están relacionadas con el catolicismo en simbiosis con la sociedad. Pero lo más interesante, a mi parecer, son los racimos de frutas que coronan los pináculos de la catedral más alta del mundo, que representan al reino vegetal y las cosechas que se dan al año y variadas alusiones al reino animal y mineral, respectivamente. Después de allí, procedimos a dirigirnos a la ciudad de Zaragoza, la cual representa la a la hispanidad en su conjunto y la estrecha relación que tiene la nación española con todos los pueblos iberoamericanos. Y aquí, en esta ciudad, encontramos a la Virgen del Pilar, una pequeña virgen que, según cuenta la leyenda, se le apareció al apóstol Santiago a orillas del río Ebro. En el lugar de la aparición, fue edificada la basilica de la Virgen del Pilar y algo que nos llamó la atención es una ofrenda de banderas de todas las naciones iberoamericanas como ofrenda a esta Virgen. Lo más curioso es que este tributo se le debe a un obispo de nacionalidad chilena de nombre Ramón Ángel Jara, quien en aras de limar las asperezas que había dejado la independencia de los países iberoamericanos, realizó tal ofrenda como símbolo de la identidad cultural y lingüística legada por la Madre Patria y los lazos de unión que deberían unirnos como naciones descendientes del país europeo. Asimismo, y rematando en esta gran plazoleta, encontramos la Fuente de la Hispanidad, que está conformada por tres grandes bloques de piedra que representan a las tres carabelas de Cristóbal Colón, el globo terráqueo en concreto, y una escultura en forma de estría que representa a Centroamérica, la cual se funde hasta conformar un estanque que representa a Sudamérica. Y con este capítulo, queridos amigos, queremos darle las gracias por acompañarnos en este viaje a bordo de su máquina del tiempo. Bueno amigos de Time Machine, queremos darle las gracias en esta oportunidad por habernos acompañado a lo largo de todo este año 2019. Y esperamos hayan disfrutado la serie de videos que preparamos para su deleite y su disfrute. Recuerden que nuestro canal es un canal en el cual buscamos ofrecerles a ustedes un poquito de entretenimiento y compartirles algo de las alegrías que junto con la señora Pati tenemos a lo largo y ancho del globo terráqueo. Si es la primera vez que tú estás aquí en el canal Time Machine, te invitamos a que te suscribas y sigas compartiendo con nosotros unos cinco de las aventuras que tenemos preparados para que usted, allá, al otro lado de la pantalla, en compañía de todos sus amigos y seres queridos, se suscriban a nuestro bonito canal. Por último queremos darle las gracias por habernos acompañado durante esta serie de videos y los invitamos a que sigan pegados a su canal Time Machine. Nos vemos en las aventuras de la tercera temporada. No te lo puedes perder. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!